La selección argentina superó a Brasil y recuperó la punta del ranking FIFA. La Luis Celeste está en uno de los mejores momentos de su historia. Hace poco más de tres meses, el equipo de Lionel Scaloni se consagró campeón del mundo después de vencer a Francia en la definición del Mundial de Qatar 2022. Y con un Lionel Messi en plenitud, Argentina conquistó su tercera estrella tras 36 años de espera. Pero a pesar de ser campeones del mundo, el seleccionado no había podido llegar al primer lugar del ranking FIFA tras la Copa del Mundo. Y bueno, hoy volvió todo a la normalidad, y en la nueva lista que publicó la entidad presidida por Gian Infantino, la escaloneta llegó al primer puesto, que fue posible gracias a las victorias en la ventana internacional del mes de marzo. De esta manera, tras vencer 2-0 a Panamá en el Estadio Monumental y por goleada 7-0 a Curacao en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el conjunto de Scaloni llegó al primer puesto. En el segundo lugar, y con la misma posición que ocupó en el Mundial, está Francia. Perdón, pero tenía que aprovechar para reírme, Mbappé. Pero dejando las chicanas de lado, Francia, al igual que Argentina, subió un escalón en el ranking FIFA. Y por su parte, la selección que más posiciones descendió en el top 10 fue Brasil. La verde-amarela, que se despidió en Qatar en cuartos de final tras perder en los penales ante Croacia, cayó en el último amistoso, y fue 2-1 ante Marruecos. Con esta derrota, la selección de Brasil bajó dos posiciones, pasando del primer al tercer puesto. Si llegaste hasta acá y te gustó el video, déjanos un like y suscríbete para acompañarnos en el camino de la selección argentina al Mundial de 2026.